La esfera de conciencia El 5 de mayo publiqué el artículo, el programa Ego, donde desarrollé el proceso de formación del mismo y hablé por primera vez de la esfera de conciencia. El 26 de mayo, en el artículo La conciencia artificial, expliqué qué es y cómo esta conciencia maneja al ego por medio de los distintos yoes que la conformaban. En esa nota también expliqué cómo se desconecta la conciencia artificial cuando el ser toma el control del programa Ego, que en ese momento definí como una extensa gama de observación, Ego exterior, refiriéndome al ego de la conciencia artificial. En el artículo anterior, La cinta de Moebius, nombré al ego de la conciencia del ser, definiéndolo como la energía del grill omnisciente, que junto con el bril y el amor, forman la palabra Eva, la primera mujer y el vientre procreador. Hoy veremos en profundidad este concepto, necesario para comprender correctamente posteriores publicaciones y que podrían malinterpretarse si no se tiene bien claro qué es y cómo funciona la esfera de conciencia y nuestra Eva interior. Retomemos desde el punto de la esfera de conciencia y la conciencia artificial para dilucidar su funcionamiento. En ese momento expliqué gráficamente de una forma tridimensional qué era y cómo había sido revertida la esfera de conciencia por el medio del deseo. Esta no se encuentra en un plano tridimensional, aunque interactúa con este por medio de la mente a través del cuantum. La esfera de conciencia siempre tiene dos dimensiones más que la realidad en la que se manifiesta, es decir, que en la realidad subjetiva tridimensional, la esfera de conciencia es pentadimensional, tres dimensiones de nuestra realidad y dos correspondientes a las inmediatas superiores. Con las tres primeras dimensiones, la esfera, que desde este momento llamaré torus por su forma pentadimensional, percibe la realidad subjetiva. Con las dos dimensiones restantes, el torus se conecta con el ser porque éstas trascienden lo temporal y lo espacial. Los infinitos puntos de atención del torus revertido que miran hacia el exterior son los yoes que forman nuestra conciencia artificial y el punto del deseo por donde el torus fue revertido es la mente. El 25 de agosto en el artículo Cerebro y Mente definía ésta como la energía cuántica ordenada e inteligente que forma la información. Cuando la mente comienza a percibir la realidad subjetiva, el deseo de experimentar comienza a ubicar la atención hacia el exterior, quitando por completo la atención del interior, aislando así al ser de la realidad general y haciéndole creer que es sólo materia y realidad subjetiva. En ese estado, el torus comienza a trabajar en tres dimensiones y dos energías, tal como expliqué en el artículo la tercera energía, con la negativa por fuera y la positiva por dentro, dando la sensación de dualidad por nuestra programación a través del ego que el torus interpreta como yo y los demás, dando la ilusión de separabilidad y de los opuestos. Cuando el torus es revertido nuevamente a su estado original, vuelve a trabajar en cinco dimensiones y tres energías, la exterior, la interior y la energía equilibrante, la que compensa la dualidad de los opuestos, la que transmuta lo negativo en positivo, pues en su interior lleva las dos cargas a la vez, la partícula cuántica por excelencia y el lazo de unión entre lo positivo y lo negativo. Esa energía equilibrante recorre el torus y va transformando al ego, extensa gama de observación, desconectándolo de la consciencia artificial al unificar los yoes, hasta que de a poco, la consciencia del ser toma el mando y se convierte en ego, energía del grial omnisciente. Este ego del ser con todos los yoes unificados unido al bril, la energía del amor de un espíritu consciente de sí mismo y el amor, amplitud modulada de onda de resonancia, como energía primogénita de conexión de la unidad de carbono con el ser y la fuente, da como resultado la eva interior, la energía del grial omnisciente de un espíritu consciente de sí mismo a través del amor. La esfera de consciencia se comporta entonces como un dual torus, trabajando en dos realidades a la vez, la general y la subjetiva, expandiendo la consciencia a la quinta dimensión. Esta eva interior es el vientre procreador de todas las energías más sublimes del ser humano, limpias de todo ego de la unidad de carbono, porque trabaja con los centros superiores de control. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado la presencia de eva. El trabajo es mantenerla activa cada vez más hasta lograr que se instale definitivamente en nuestro interior. Cuando esto suceda, habremos despertado, pues el torus estará completamente revertido a su estado original y pasaremos de la tercera a la quinta dimensión. Nuestro torus comenzará a trabajar en siete dimensiones y el tiempo y el espacio tomarán un nuevo significado porque formarán parte de nuestra consciencia. Los opuestos desaparecerán, aunque seguirán existiendo, pero los veremos como lo que son, partes de una misma máquina. Nada está fuera del Do y nada está separado de nosotros. Todo forma parte del Todo. Los oscuros, los hijos de las sombras, el error del demiurgo, los grises y reptilianos, nuestros creadores, los amos, todos ellos tomarán un nuevo significado porque formarán parte de nosotros y comprenderemos su propósito y función en la máquina de la creación. La esfera de consciencia, el torus y su buen funcionamiento es fundamental para la correcta comprensión, evitando así reacciones emocionales violentas ante las revelaciones que consideren opuestas a sus ideas y creencias preestablecidas. Traten que su eva interior esté presente y todo fluirá de forma natural tomando lo que le sirva y descartando el resto, adaptándose a su camino particular y único. Y recuerden que nada es lo que parece y la verdad se encuentra siempre detrás de lo aparente.